Hola amigos miren nada más que impresionante y que interesante es el desafío número 155 como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta vamos al ejercicio fíjense tenemos por aquí una figura y tenemos que determinar el área sombreada que tenemos por aquí en azul ahora tenemos por aquí un semicírculo grande que tenemos el dato tenemos pues el radio también tenemos dos semicírculos medianos que si los sumamos pues nos da un círculo completo mediano y por aquí tenemos un círculo pequeño de este círculo pequeño no tenemos ningún dato por eso no podemos sacar todavía pues el área por lo tanto lo que vamos a hacer al principio es borrar esta línea de aquí fíjense y la voy a trazar desde aquí hasta aquí listo y esto de aquí dijimos que medía 3 metros ahora desde el centro del círculo pequeño hasta cualquier parte del perímetro vamos a trazar una línea que se va a unir con esta línea de acá esto va a ser el radio del círculo pequeño y vamos a trazar otra línea desde el centro del círculo pequeño hasta hasta abajo fíjense hasta formar un triángulo rectángulo vamos a poner esta línea por aquí tenemos un triángulo rectángulo por aquí fantástico y justo llega la línea a donde se cruzan pues los dos semicírculos pequeños ahora el perímetro de este triángulo rectángulo va a ser r más 3 metros esta parte de aquí este cateto de aquí pues esto de aquí es el radio de este de este semicírculo pequeño por lo tanto va a medir 3 metros y esta parte de aquí todavía no la tenemos pero recuerden que podemos extender esta línea desde aquí desde el centro del círculo pequeño hasta arriba y esto de aquí también va a ser r porque es el radio del círculo pequeño entonces como sabemos cuánto mide desde aquí hasta aquí bueno pues lo primero que tenemos que saber es cuánto es el radio del semicírculo grande que aquí desde aquí hasta aquí son 3 metros y desde aquí hasta acá también son 3 metros por lo tanto este radio grande son 6 metros tenemos que sumar estos dos si de aquí a aquí mide 6 metros entonces de aquí hasta acá también mide 6 metros por lo tanto tenemos que restar 6 menos r eso es esta parte de aquí fíjense porque todo mide 6 y si le quitamos esta parte de aquí nos queda esta parte de aquí que es 6 menos r fantástico ahora una vez que ya tenemos todos los catetos de este triángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a los catetos al cuadrado sumados listo entonces cuál es la hipotenusa ya habíamos dicho que es esta de aquí que mide r más 3 metros entonces no vamos a poner por el momento las unidades al final las ponemos nos queda r más 3 todo esto al cuadrado igual al cateto a al cuadrado podemos decir que cualquiera de estos dos es el cateto a en este caso vamos a decir que este de aquí es el cateto a entonces nos queda 3 al cuadrado más b al cuadrado si este es el cateto a lógicamente este cateto de acá va a ser el cateto b cuánto mide 6 menos r 6 menos r que esto va a estar elevado también al cuadrado y miren lo que tenemos tenemos una ecuación con una sola variable entonces tenemos que despejar r vamos a hacerlo por aquí tenemos un binomio al cuadrado se soluciona de la siguiente manera el primer término que es r al cuadrado más el doble producto del primer término que es r por el segundo término que es 3 y más el segundo término al cuadrado que es 3 entonces 3 al cuadrado igual 3 al cuadrado es 9 más aquí también tenemos pues un binomio al cuadrado pero con un menos se resuelve de la siguiente manera el primer término al cuadrado 6 al cuadrado menos el doble producto del primer término por el segundo término que es r más el segundo término al cuadrado es decir r al cuadrado fantástico ahora vamos a seguir operando tenemos r al cuadrado más 2 por 3 es 6r más 3 al cuadrado que es 9 y esto va a ser igual a 9 más 6 al cuadrado es 36 menos 2 por 6 es 12 12 que 12r más r cuadrado impresionante ahora pues fíjense que podemos eliminar los términos que son iguales que tienen el mismo signo y que están en ambos lados de la igualdad como por ejemplo esta r cuadrada con esta r cuadrada pero por qué se puede hacer esto porque si lo pasamos o lo dejamos a esta r cuadrada en el lado izquierdo nos quedaría menos r cuadrado con esta r cuadrada se eliminaría por lo tanto los términos que son iguales con el mismo signo se eliminan este de aquí se elimina con este término de aquí vamos a ver si hay otro término por aquí hay un 9 positivo y otro 9 positivo que se eliminan también ¿qué nos quedó? nos quedó 6r vamos a ponerlo por aquí 6r vamos a dejar todo en el lado izquierdo todo lo que tenga r por aquí tengo otro término que tiene r menos 12r en el lado izquierdo nos queda como más 12r y esto es igual a 36 muy bien y ahora pues vamos a despejar r tenemos 6r más 12r eso nos da 18r y esto es igual a 36 despejando r nos queda que va a ser igual a 36 y este 18 queda en el otro lado dividiendo por lo tanto r va a ser igual 36 entre 18 es 2 2 que? 2 metros fantástico hemos encontrado el radio ya de nuestro círculo pequeño es 2 metros una vez que ya tenemos todos nuestros datos ya podemos pues sacar las áreas el área sombreada vamos a anotarla por aquí va a ser igual pongan mucha atención al área del semicírculo grande el área del semicírculo grande menos el área fíjense esta parte de aquí con esta parte de acá son dos semicírculos que tienen el mismo tamaño porque son de radio 3 entonces sumándolos me da un área de un círculo mediano entonces menos el área del círculo mediano y menos el área del círculo pequeño menos el área del círculo pequeño fantástico vamos a ir reemplazando valores entonces primero tenemos que el área sombreada va a ser igual al área del semicírculo grande que es pi por radio al cuadrado esto es el área de un círculo completo como estamos hablando de la mitad de un círculo entonces sobre 2 menos el área de un círculo mediano es pi por radio al cuadrado y menos el área del círculo pequeño que también es pi por radio al cuadrado ahora recuerden que estos radios son diferentes para cada uno fíjense el radio del semicírculo grande es 6 metros que ya vamos a reemplazarlo en este momento área sombreada igual a pi y el radio del semicírculo grande es 6 metros entonces me queda 6 metros al cuadrado todo esto sobre 2 muy bien menos pi por radio el radio del círculo mediano es 3 metros si es esto de aquí 3 metros también está al cuadrado no y menos el área del círculo pequeño entonces pi por el radio del círculo pequeño que ya lo encontramos que es 2 metros también al cuadrado muy bien tenemos el área sombreada va a ser igual aquí 6 al cuadrado es 36 lo ponemos primerito luego el pi y al final vamos a poner los metros al cuadrado todo esto sobre 2 menos aquí igual 3 al cuadrado es 9 luego el pi y al final los metros al cuadrado aquí también 2 al cuadrado es 4 por pi y al final y al final los metros al cuadrado muy bien tenemos que el área sombreada es igual 36 entre 2 pues esto nos da 18 y fíjense tenemos lo mismo 18 pi metros cuadrados menos 9 pi metros cuadrados eso me da 9 pi metros cuadrados menos 4 pi metros cuadrados eso me da 5 pi metros cuadrados fantástico hemos encontrado ya la solución de nuestro ejercicio de áreas sombreadas fíjense lo que mide esta parte que tenemos en azul son 5 pi metros al cuadrado impresionante déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío nos veremos en otra ocasión chau chau